hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un vídeo donde les voy a mostrar las primeras imágenes del mcl 32 para la temporada 1017 la fórmula 1 como sabemos ahora se han cambiado los colores para esta temporada ahora es antes era negro y ahora es negro y naranja estos son los esos son los nuevos colores para el nuevo monoplaza de la temporada 1017 la fórmula 1 del equipo mclaren y y bueno como dato también les puedo decir que ha desaparecido como sponsor exxon móvil y ahora va a auspiciar lo auspiciar castrol y bueno ahora empecemos con a mostrar las imágenes bueno aquí podemos ver la parte frontal del nuevo monoplaza ahora vamos con la siguiente aquí podemos verlo desde un costado aquí podemos verlo desde un costado derecho obviamente mostrando la nariz del monoplaza y aquí también desde la vista lateral derecha aquí podemos ver a los pilotos a fernando alonso y esto fue el bandón posando con sus nuevos cascos y su traje ente y flamas aquí podemos ver otra vista más de la nariz del monoplaza aquí podemos verlo la vista desde arriba ahí podemos ver a fernando alonso con su casco y su traje ente y flamas y esto fue el bandón también con su casco y su traje ente y flamas bueno esas son todas las imágenes que quería compartir con ustedes y bueno nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chau